Por otro lado, comienzan a surgir ya lo que son estadísticas correspondientes al año 2018. Por ejemplo, en el año 2018 la Procuraduría General de la Nación reporta 208 menores abandonados en distintas partes del país. Varios de ellos encontrados con vida fueron trasladados a centros asistenciales y posteriormente a casas hogares en donde quedan bajo la protección de la PGN para luego buscar un hogar que les dé abrigo. La mayoría de los casos se reportaron en el interior del país, en menores de 0 a 1 año. Recordemos que el caso más reciente en el que una mujer fue capturada en Jalapa por dejar caer a su recién nacido en una fosa séptica. Fue uno de los hijos de la señora quien avisó a la abuela para que llamara a bomberos quienes rescataron a la bebé. La mujer se encuentra ahora bajo prisión. En la ciudad de la capital, por ejemplo, fueron dos menores abandonados en paradas de buses, uno de ellos en el Trébol. El pequeño fue rescatado por un policía municipal de tránsito. En aquella ocasión, el niño indicó que su madre le dijo que lo esperara ahí y que ella regresaría por él, pero no le dijo cuál. Mire, esto es asombroso, alarmante esta cifra. Alrededor de 208 niños fueron abandonados en distintos puntos del país. Eso reporta la Procuraduría General de la Nación y rescatados por esa entidad para protegerlos por algún tiempo determinado. Pero 208 niños, mire qué cifra más grande. Durante el 2018 le dimos a conocer más de 50 casos de bebés que habían sido abandonados en matorrales, también envueltos en una manta, en bolsas plásticas y demás. Pero es la Procuraduría General de la Nación la institución encargada de resguardar a estos menores y realizar otro tipo de rescates. Es por ello que me acompaña la profesional de esta institución para que nos dé a conocer. Elba, en este sentido, ¿qué tipo de rescates realizan ustedes y cuánto realizaron durante el 2018? Bueno, durante el 2018 nosotros realizamos un aproximado a nivel metropolitano de 2.163 rescates, a nivel departamental 1.111 rescates, lo que hace un total de 3.274 rescates. De esos 3.274 rescates, 208 fueron de niños abandonados. ¿Cuáles son otros casos u otros tipos, por así decirlo, de rescates? Bueno, nosotros realizamos rescates por diversas modalidades, muchas veces por descuido y maltrato negligente hacia personas menores de edad. En este caso hasta niños y niñas y adolescentes. También evidenciamos abuso sexual. Se realizan rescates precisamente por abandonos. Se realizan rescates por explotación laboral o explotación sexual. Elba, en este sentido, ¿cuándo un menor es abandonado, cuál es el seguimiento que se le debe dar? Porque regularmente quienes lo encuentran son los socorristas. Bueno, al momento de que nosotros recibimos la denuncia de un niño, niña o adolescente abandonado, nosotros procedemos a hacer la investigación correspondiente a través del equipo multidisciplinario para la ubicación de un recurso familiar. Previo a esto, se analiza la investigación que se tiene por parte de las personas que refirieron la denuncia y al no encontrar un recurso familiar inmediatamente, procedemos a presentarlo al juzgado de niñez y adolescencia o juzgado de paz, dependiendo del horario, a efecto de que se dé un proceso de medidas de protección. A través del proceso de medidas de protección, lo que se busca es resguardar la integridad del niño, la vida y la colocación de los mismos puede ser al lado de familia amplia o familia sustituta, ya que se trabaja en coordinación con otras instituciones para evitar la institucionalización y tomando en consideración que la institucionalización es un recurso. Comparado con el año antepasado, con el 2017, ¿los rescates que ustedes han realizado han disminuido, han aumentado y qué representa ello? Bueno, han disminuido los rescates que se han realizado, ya que durante el 2017 registramos un total a nivel nacional de cuatro mil treinta y nueve rescates, lo cual es una cifra significativa en donde se puede evidenciar de que sí ha disminuido, sin embargo es importante indicar de que se ha aumentado la cantidad de denuncias, lo cual es positivo ya que las personas están adquiriendo esta cultura de denunciar y también...